Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a UnboxMe. Hoy os voy a enseñar un software muy bueno que a mí me ha ayudado muchísimos años en esto de lo que llevo trabajando de informático para formatear ordenadores. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar este software para formatear ordenadores mediante un USB. ¿Y esto para qué sirve? Bien, pues para no gastar los antiguos y prehistóricos CDs o DVDs que como veis aquí tengo un montón porque me he ahorrado un montón de CDs y DVDs durante los últimos años. Así que bueno, vamos con el programa. El programa es muy sencillo. Se llama, comúnmente se llama Lily USB Creator pero, pero, en realidad se llama Linux Live USB Creator. ¿Vale? Y es muy fácil, es todo lo que estáis viendo en pantalla y es una aplicación muy sencilla y que realmente tiene una utilidad muy grande al menos para los que tenemos que formatear ordenadores, instalar sistemas operativos y demás y prescindir del lector de CDs o de DVDs de cualquier ordenador. Por eso yo mis presupuestos no monto nunca un lector de CDs o de DVDs. Básicamente porque todo lo podemos instalar mediante un USB. Yo os voy a explicar un poquito cómo va este software. Es muy sencillo. Es más, tiene pasos sencillísimos. Primero, elija su unidad. Es decir, nuestra unidad de USB que es lo que veis aquí. Así que voy a coger y voy a conectarlo a mi ordenador. Ya está conectado. Como veis es un dispositivo de 8 GB. Así que bueno, aquí, ¿qué vamos a hacer? No nos sale. Vamos a refrescar. Y ya lo tenemos aquí. Ojo, cuidado, no elijáis discos duros porque a los discos duros no nos conviene instalar un arrancador para formatear un ordenador. Tenemos que coger nuestro archivo, o sea, nuestro dispositivo de almacenamiento en versión USB, ¿vale? Que es este de 7,5 GB. Que está en formato NTFS. Así que vamos a elegir este, ¿vale? Ahora, en el paso 2 nos dice que elijamos una fuente. Podemos elegir un CD. Por ejemplo, si nosotros tenemos un CD, un DVD original de Windows 7, Windows 8, etc. Podemos elegir esa misma fuente para pasarla a un USB. También nos da la opción de descargar directamente. Como ya sabéis, por el propio nombre, solo nos dejará descargar versiones Linux de sistemas operativos Linux como es Ubuntu, Edubuntu, Linux Mint, Jolly OS, Elmantari OS, etc. Y por último, coger una imagen de nuestro ordenador que hemos descargado o tenemos por ordenador. Ya puede ser una imagen ISO o IMG o ZIP de Windows 7, Windows 8, lo que sea. Entonces, una vez apretamos, solo hace falta elegir nuestro archivo, que es este que tenemos aquí. Que es el Elmantari OS, ¿vale? Estable de 64 bits para nuestros ordenadores potentes. Entonces, vamos a elegir este. Entonces nos dice que no se encuentra en la lista de compatibilidad, pero no haremos mucho caso porque tranquilamente, como Elmantari OS está basado en Ubuntu, pues va a ser totalmente compatible. Ahora bien, en el paso 3 no hace falta hacer mucho caso porque el tamaño de persistencia tampoco nos importa mucho. Entonces, el paso 4 nos da opciones ocultar archivos creados, formatear dispositivos en FAT32 y activar Iniciar Linux Live en Windows, ¿vale? Necesitamos tener nuestro USB en formato FAT32. Así que en el paso 4, ya os he dicho que no hagáis mucho caso a las opciones, pero si tenemos nuestro USB en formato NTFS, tendremos que pasarlo a FAT32. Así que nosotros vamos a formatear este dispositivo en FAT32, ¿vale? Que es un tipo de archivo, o sea, un tipo de formato. Así que una vez hecho esto, vamos a hacer clic en el paso número 5 en este rayo de aquí. Le damos y nos preguntará, ¿está seguro de querer formatear este disco y perder sus datos? Es de tamaño de 7,5 gigas en formato NTFS, ¿vale? Así que sí, evidentemente es nuestro USB. Vamos a hacer clic en Aceptar y tranquilamente va a formatear nuestro dispositivo y va a instalar la imagen en USB. ¿Después qué tenemos que hacer? Una vez acabado esto, solamente tenemos que poner nuestro USB, nuestro pendrive en el ordenador que queremos formatear, lo encendemos y entramos a la BIOS en las opciones. Ya sabéis, la BIOS, para entrar a la BIOS, para elegir el dispositivo con lo que queremos arrancar, a veces es F12, a veces es F11, F10, F9, hay F8, hay F4, hay suprimir, hay delete, hay control, etc. Eso ya es según la placa base que os encontréis, ¿vale? Para entrar a la BIOS. Después de hacer eso, solamente tenemos que seguir los pasos normales de formatear un ordenador convencional, normal, como si fuese por CD. Y ya está. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os sirva de ayuda este Linux Live USB Creator, que es un software que yo llevo muchísimos años utilizando. Y ya sabéis que os podéis ahorrar un montón de CDs para grabar, sistemas operativos para formatear, utilizando este método de USB. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os sirva de ayuda. Nos vemos en próximos vídeos. Y recordad que me podéis seguir en Facebook, en Twitter y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos.